Las calles que vieron hacer a su consentido granito de oro, Rafael Buelna Tenorio, se vistieron de gala para servir de escenario de la que será una de las locaciones de la película en su honor. Acompañado del director Felipe Casals, actores y diversas autoridades del estado junto con el gobernador, Mario López Valdés, vieron el pizarraso de inicio de la filmación. Así lo recibe Mojorito, don Pablo, muy bien. Yo espero que la película esté a la altura del entusiasmo, pero siento que tienen ustedes por el general Buelna, haré todo lo posible para que la película sea inolvidable, tal y como lo es el general. Gracias. Al grito de Ciudadano Buelna, acción, el gobernador encabezó lo que sería el inicio de las grabaciones en esta cabecera municipal. Cuando dije que si no me imaginaba de lo que se trataba esto, tengo mucha confianza y que sabremos apreciar y sabremos valorar y habremos de encontrar en este proyecto cosas positivas a la historia, a Mojorito, para Sinaloa. Muchos de esos ideales están presentes todavía. Se dieron en el siglo XIX, pero en el siglo XXI todavía hay un clamor de justicia. Todavía hay un deseo enorme de que haya principios y valores en una generación que pareciera que está perdida y confundida. Yo estoy seguro que esta película nos servirá de guía, como esa guía con la cual conduce el ferrocarril y la locomotora que ya se veía con una enorme fuerza y que también una humanidad. Para que Mojorito y Sinaloa sean ese tiempo a nivel nacional y que los mexicanos nos podamos reencontrar con esas convicciones, con tantas talentosas artistas, yo celebro hoy y me congratula no haber rechazado, quizás se ha rechazado muchos proyectos valiosos, me congratula haber aprobado este. Espero que haya la recompensa para Sinaloa. Quiero una amiga, felicidades, felicidades. La alegría por ver a las estrellas del filme no se hizo esperar. Marimar Vega, quien interpretará a la esposa de Buelna, Damian Alcázar, quien dará vida a uno de los amigos de Buelna, Lucio Blanco, y el protagonista de la historia y más ovacionado, sobre todo por las damas, Sebastián Zurita, quien expresó una gran satisfacción por representar a este personaje sinaloense. En el evento estuvo la presidenta municipal de Mojorito, Gloria Imelda Félix, y el rector de la UAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño. El rodaje en Sinaloa concluirá hasta finales del mes de agosto. Muchas gracias a nuestro rector de la universidad.